No sé, cada día, cada día, cada año que pasa es más complicado, pero han habido muchas cosas que parecían imposibles que Tiger hizo, así que nunca se sabe, pero claro está jugando muy bien, pero parece que en estos cuatro torneos no le salen las cosas todas bien, y esto es lo que necesita, pero sería increíble. No, a menos que cambie la situación en la que está sometido hoy día, porque los días de presión claramente no es el target que conocíamos antiguamente, o sea que yo creo que no. Creo que tiene 14 ahora, así que tiene 5 que ir. Creo que no ha ganado uno en los últimos 4 años. Creo que una vez que ganes el 15, creo que tiene una gran oportunidad de entrar en un rol y terminar su proyecto de vida. Un proyecto de vida. Espero. Sí, le va a costar, pero yo creo que sí. I'm gonna go with yes. No. Me gustaría que sí. Creo que sí, porque todavía no es tan viejo. Yo soy de la misma edad que él, así que él es aún muy joven. Muy joven. Él es 37, casi 38 años. En el golf, Jack Nicolás fue a 46 años, así que probablemente mejor que Jack Nicolás en esos días, pero la competencia es probablemente más difícil. creo que tiene 10 años de alto nivel, de una gran competición, y en 10 años es 40 majors. Creo que él ganará 10% de esto, ¿sí? Yo siempre creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que él va a estar muy, muy cerca, pero quién sabe. Si el físico se lo permite, sí. Creo que sí. Yo creo que sí. Sí, seguro que sí. Creo que sí. No, creo que sí. Pues una buena pregunta. Va a estar cerca. Yo creo que ganará sus dos, tres. Le va a costar. No va a ser fácil, pero yo creo que lo va a conseguir.